Cosas hoy, importante, importante, verdad, venir acá a Heredia a sacar un empate no es nada fácil, hoy fue un partido muy bonito de tú a tú y eso es lo que se quiere para que así se vaya poniendo más bonito el campeonato y que todo el equipo vaya sumando. ¿Cómo calificas asistencia sobre Darío Rodríguez? Ah, pues eso es importante para mí, verdad, pero lo importante acá es el grupo, simplemente yo hago mi trabajo y gracias a Dios se me dio de la mejor manera. ¿Dejaron ir esa victoria más por errores de ustedes que por el tour del rival? Pues son detalles, verdad, son detalles, creo que estos partidos son de detalles, lo dije antes de venir acá, que esos partidos el que cometa menos errores va a sacar la victoria, hoy por desgracia, compañero, nosotros, estuvo un error, pero no importa, verdad, es mejor que nos pase ahorita y no una semifinal o una final. ¿Ven como positivo el punto? Claro, por supuesto, ir sumando poco a poco es importante, como te digo, venir acá a Heredia a sumar un punto no es nada fácil.